Estimados estudiantes, el presente video muestra cómo vamos a declarar y crear arreglos del tipo unidimensional y declararlos y trabajarlos de forma dinámica. La forma es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, declarar un vector a través de un puntero y decirle que a este puntero le vamos a asignar un nuevo espacio de memoria, pero de una cantidad determinada. Por ejemplo, llamémosle cinco espacios. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente un recorrido por cada uno de estos espacios. Para esto usamos el sentinela y empezando en cero y le decimos que y va a correr hasta que sea el límite de la cantidad de datos que tiene. De esta forma hemos logrado recorrer el vector, es decir, hemos generado con i cada una de las posiciones de este vector. Lo que queda hacer es invocar al vector y decirle que en la posición que corresponda, pues nosotros podamos almacenar algún dato. Para el ejemplo vamos a guardar múltiplos de dos originados a partir de la posición de i y de esta forma habremos llenado el vector. Finalmente, ya que este recorrido no necesariamente utiliza la pantalla, sino hace todos los cambios en la memoria, pues podremos utilizar el mismo recorrido para poder imprimir los resultados. En este caso vamos a generar un espacio y lanzamos el siguiente valor. Es decir, una vez llenado el dato del vector, pues ya lo podemos ir almacenando. Agregamos un pequeño título para que se pueda ver mejor. Entonces, lo vamos a hacer así, de la siguiente forma. Ahora, estamos bien, esto significa que este espacio lo podríamos poner al final para que se vea más organizado. Y terminado, pues, poderle poner un salto de línea para que esto funcione. Entonces, la intención es que podamos mostrar el vector. Vamos a colocarle, mostrando vector, por ejemplo. Y ya, ¿no? Ahora, una vez utilizado, pues, el vector, pues, habría que liberar el espacio de la memoria, ¿no? Entonces, para esto, simplemente le tenemos que decir que libere, es decir, delete, todos los espacios reservados por el puntero vector. De esta forma estaríamos dejando libre el espacio de memoria asignado previamente. Compilamos y vemos cómo la información se muestra, ya que hemos utilizado cinco espacios. Espero que se haya comprendido la forma de declarar un vector de forma dinámica, cómo liberar el espacio de memoria y cómo hacer un recorrido para diferentes fines. Hasta la próxima, estimados amigos. Universidad Continental. El poder del conocimiento.